Volvimos y como habíamos anticipado, vamos a dialogar con el Ministro de Obras y Servicios Públicos, con Fabián Soria, a quien le agradecemos unos minutos que nos dio. Se va a compartir el recibimiento de la Ministra de Salud Pública de la Nación. Gracias, Soria. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ministro, se viene poniendo atención, o el mismo Gobernador viene posando su vista, especialmente en todo lo que tiene que ver con las obras y los servicios públicos. ¿Qué están viendo? ¿Qué le transmitió usted al Gobernador desde esta área recientemente creada? Bueno, en paralelo, porque la verdad que no puede ser de otra manera, mientras arrancamos, empezando a reactivar los proyectos, hicimos un informe del Estado actual, de todas las obras que competen en el Ministerio, porque hay algunas obras que han quedado todavía en otras reparticiones, en otros ministerios, que son muy pocas, pero las que nosotros tenemos, hicimos área por área, son 357 proyectos que están, que se engloban los 100.000 millones de pesos, sobre ello en los distintos estados que están cada uno de los proyectos en sí, desde que se firmó el convenio y no está el proyecto ejecutivo, cuando se dice, tengo la carpeta, y la carpeta prácticamente es como nada, o sea, la idea fuerza, o un anteproyecto, pero hay que hacer un estudio de factibilidad, hay que hacer el proyecto ejecutivo, que eso también tiene un costo. Una vez que se lo hace el proyecto ejecutivo, para poder ir a una licitación, tener que contar con toda la documentación, supongamos, si es una obra nueva, la escritura a nombre del gobierno o del municipio, lo que fuera, de la institución donde va a funcionar. Una vez que ya está y se hace ya el específico, digamos, la asignación presupuestaria, hay que gestionarla, hay que ir a una licitación, o en algunos casos, contratación directa por esta ley que hay, y es lo que hoy va a poder resolver y hacer lo más rápido posible, concretar varios proyectos. Cuando están los proyectos en ejecución, también tiene sus dificultades, adelanto de cuando se hacen los pagos, gestionar, digamos, o sea, parte compartida entre Buenos Aires y Tucumán. Eso, de esto que está contando, gran parte, que por ahí no conocemos todos como ciudadanos, gran parte de todo lo que tiene que ver con la obra, primero es todo una parte que es gestión. Es gestión. Lo que le quiero preguntar, y después hay otra parte que tiene que ver con el financiamiento. Exactamente. O sea, llegan los fondos o no llegan y eso atrasa o adelanta. Y otra es las empresas que trabajan, que también hay otra etapa. De eso lograron poner en este informe, ¿qué porcentaje de las obras tienen demoras o retrasos por toda esta parte de gestión? ¿Y cuáles es por demoras con el financiamiento? Y en todo caso, ¿cuál es por incumplimiento o demora de las empresas constructoras? Sí, sí, sí. Un informe bastante completo. Estos fueron de 3 horas y media que lo tuvimos con el gobernador explicándole. Lo que sí me llamó gratamente la sorpresa es que el gobernador tiene un conocimiento casi general de todo. Un 80 o 90% tenía bien en claro. Solamente estaba con los detalles que eso nosotros lo pudimos en el corto plazo, porque tuvimos 8 días hábiles para poder armar ese informe. Pero fue bastante fidedigno los datos, que es la otra dificultad, ¿no? Dar con los datos y que sean fidedignos. Pero el grueso, y a tu pregunta, el grueso tiene que ver con el arranque y la gestión. Bueno, entonces ahí habla de problemas justamente en las distintas áreas vinculadas a esas obras. Claro, sí, sí, sí. Claro, porque si, me imagino, si está, como usted dice, la carpeta, pero no se gestionó, no se encaró todo el análisis del proyecto ejecutivo y las obras no van a estar. Por ejemplo, un certificado de no inundabilidad, uno de los tantos. Y lo que estamos analizando es que demora 3 meses. Bueno, eso ya no va a pasar más. Eso sí, ya estoy seguro que no va a pasar más. De hecho, tuvimos reuniones, pues yo hice una reunión con cada una de las reparticiones y le expliqué la necesidad de la celeridad de las documentaciones que tiene que circular, porque un día que pasa con la inflación que hay en el país, pierde la provincia por lo general o pierde el Estado Nacional o pierde en general cualquiera de los dos estados. Además de tiempo. Porque es el tiempo, sí, sí. Claro, porque digo, tiempo porque si la inflación nos va comiendo, hay que hacer el... La redeterminación de precios. Exactamente. Cuando paga Nación, pero hay proyectos que no hay con redeterminación de precios y va a tener que hacer el costo, lo va a tener que asumir la provincia y es la plata de todos los tucumanos. Entonces, eso es lo que han tomado conciencia todas las reparticiones en el diálogo que tuve con ellos y la necesidad de ir sacando la mayor cantidad en trámite y lo más, digamos, acertado o correcto posible, porque por hacer rápido también puede tener hierro y volver y dilata más. O sea que ahí, no quiero hacer... Es porque me parece importante que quede claro, porque también como ciudadanos decimos, ah, anuncian esta obra, anuncian tal otra, se anuncian un montón de obras y no se hace. O pasa un montón de tiempo y no se realiza. Entonces, gran parte de esta demora es por fallas en el procedimiento, por fallas de los funcionarios de las áreas... Y digamos, sí, 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 la verdad que sí. Un ejemplo, por ejemplo, sacamos rápidamente, y esto lo anunciamos, ustedes también lo publicaron, la obra de acá en Manantial Sur. Sí, justo iba a preguntarle de eso, sí. Manantial Sur, el proyecto, digamos, sale que en cuatro meses tiene que entregar las viviendas. Pero ahora las viviendas, no es que va a ser exactamente cuatro meses, va a ser casi cinco, porque nos va a llevar casi 20 días, 30 días, entre que ahora rescindimos el contrato, el convenio, y suscribimos uno nuevo, con los montos ya establecidos por la ley, hasta que va al tribunal de cuentas, va y viene, va y viene, eso lleva unos 15 días, son cinco días por cada una de las etapas, y en realidad cuando ya se firme, y a partir de ahí empiezan los cuatro meses. Claro. No obstante, las empresas que tienen mayor espalda económica ya están arrancando, de hecho ya están. Pero pasaron 10 años, Ministro. Bueno, yo... Cinco meses no debe ser nada para la gente que está esperando la casa. No, no, por supuesto, pero no se imagina la felicidad que tuve, porque lo único que fue sentar a las empresas, las empresas están haciendo un esfuerzo enorme también, porque, bueno, los montos pactados y la inflación están un poquito desfasadas, pero entendieron que es la necesidad de dar una respuesta, así que hubo un acuerdo y tuvieron las dos cámaras, tanto la Cámara Argentina de la Construcción como la Cámara de Tucumán y todas las empresas involucradas. Claro, lo único que estuvieron ahora hace dos días. Hace dos días, sí. Y, bueno, él era ponernos de acuerdo, y él, bueno, el estilo que a mí me gusta también dialogar, ¿no? Y nos pidieron algunas cuestiones que también el Estado nos hiciéramos cargo, que ayer ya nos hicimos cargo. No dejé pasar ni un día. Mientras está hablando, no lo quiero interrumpir, pero está llegando la Ministra, estamos viendo ahora las imágenes de la llegada de la Casa de Gobierno. Ya va a ir usted ahí. Sí, 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 estamos muy próximos, sí, sí, sí. Pero le decía de Manantia del Sur, perdón, ¿por qué no se hizo antes una reunión de este tipo? O sea, ahora, pasaron 10 años. Si quieres de esta actual gestión, pasaron dos, si quieres, del último gobierno solamente. Si se hubiese hecho una reunión, quizás en 5 meses de hace 2 años estaban las viviendas. O sea, hay problemas de gestión. Bueno, digamos, el tema es complejo y culpas compartidas, responsabilidad compartida, como lo quieran titular. Pero yo creo que siempre el diálogo es bueno y hay que encontrar una solución. Y a veces, cuando... Bueno, yo tengo una cuestión personal, ¿no? Cuando el problema no tiene solución, deja de ser problema. Porque ya se encarga de otra manera. Sí, 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 sí. Es así. Claro. Bueno, por lo menos lo tengo como filosofía de vida. Sí, 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 sí. Y así estamos viendo esto. Y la verdad que han entendido los empresarios, yo insisto, quiero resaltar la muy buena voluntad y no sé si cabe la palabra sacrificio, pero sí el aporte que ellos también están haciendo como empresa y por nosotros como Estado provincial también que lo estamos haciendo, ¿no? Porque nos pidieron mayor seguridad. Ahí hay ya puesto el 24, que es una orden que me dio ayer el gobernador y lo hicimos, digamos, con la policía. Puesto policía las 24 horas para evitar el vandalismo. Y hay una cuestión elemental también que nos llegó a un acuerdo. Hay empresas que tienen 120 casas, otras tienen 80, otras 60. A medida que van terminando, vamos entregando. Perfecto. Porque ¿quién es el que mejor lo va a custodiar? El dueño. El dueño, claro. El dueño, más allá que la policía puede hacer la ronda. Totalmente. El dueño y además va a estar feliz, estamos dando una respuesta. Los empleados están trabajando, se dinamiza de nuevo la economía. O sea que se va a ir entregando Manantial Sur. Se va entregando. Bien. Espero volver acá a cuatro, cinco meses, digo, aunque es cuatro, pero cinco. Y decir, ya me ha entregado la última tanda. Perfecto. ¿Qué otra obra nos puede contar así como esto que nos está contando de Manantial Sur que cree que va a poder comenzar a destrabarse o que vamos a ver que se van a ir avanzando algunas cuestiones? Bueno, el lunes, y estamos acordando con la agenda del gobernador, vamos a firmar por dos viviendas más, planes de vivienda, que ya forman parte de las 3.600. Y, bueno, ya vamos a empezar también. Se firma y empiezan las empresas a trabajar. Así que también es un adelanto, que, bueno, lo estamos dando la primicia acá, pero estamos esperando que el gobernador confirme la agenda, en qué horario iba a ser, y te va a hacer en el Salón Blanco. Y, bueno, así, y también lo que pasó con la autopista de Tucumán a Las Termas, que ya arrancaron. Sí. Tuvimos un problema de intento de usurpación hace dos días. Bueno, actuamos rápidamente como Estado, llevó dos, tres horas, tuvimos un diálogo con la gente que estaba queriendo ocupar ese predio, y, bueno, la hora va a continuar. Se va a hacer la autopista. Ya está. Ya está. No, lo digo, lo digo porque veo que todos por ahí terminamos dudando. Se va a hacer. No, yo entiendo. Y yo te digo, si me pongo del lado de como ciudadano, sí, no se cree. Yo sé que no se cree. Yo lo único que pido es el que circule por ahí va a ver que las máquinas ya están empezando a trabajar y un compromiso de la empresa. ¿Cuál es el problema ahí? Es gestión en Buenos Aires, que la semana que viene voy a ir. Ellos ya arrancaron, y yo lo que voy a gestionar es el adelanto financiero, que eso es lo que está trabado, y que ya hay un compromiso de destrabarlo. Y una buena voluntad también de la empresa, y viendo la voluntad del Estado, especialmente el Estado Nacional, de que esto va a ser, ellos ya arrancaron la obra confiando en el Estado. Así que también... Viajó el gobernador Jardo a reunirse con el jefe de gabinete. ¿Cree que podría volver con el pensamiento conjunto de ambos de realizar algunos cambios en algunas áreas relacionadas a la obra pública? No te sabría decir. Yo cumplí la función que me pidió el gobernador de hacer un informe del Estado. Yo estoy trabajando con todas las áreas. Estamos reactivando todo esto. Si el gobernador piensa hacer algún cambio, está obviamente en su potestad de hacerlo. Pero los resultados fríos, no estamos hablando de política, ni de opinión, sino con los resultados fríos del informe que usted encaró, marcaría que algo no está funcionando del todo bien o que haría falta que algo cambie para que funcione mejor. A ver, el informe no es personalizado. Por eso. Es impersonal. Sí, sí, claro. Son datos. Son datos. Claro. Son datos crudos, digamos. A partir de eso el gobernador entenderá, porque viene trabajando con todo este equipo desde la anterioridad que se creó el ministerio y que yo asumí. Él entenderá si quienes están, digamos, las áreas continuarán como están. Yo tengo la predisposición de seguir trabajando con los que están y vamos para adelante a hacer. Pero bueno, los tiempos y esas decisiones las tomó el gobernador. La última y si no. La última y si no.